Yo salí de mi casa antes que salir al sol. A las seis es muy, muy lleno de gente, no hay por dónde caminar. Yo, como usar el Transmilenio, propongo que manden unas rutas. A muchos de nosotros se nos hace tarde, por ejemplo. Yo ya voy 10 minutos tarde para la oficina. Esto, como podemos observar, está muy lleno. Y este es uno de los principales problemas, pienso yo, que tiene el Transmilenio. En cuanto a la seguridad, terrible, porque anoche me demoré un poquito más en salir de mi trabajo y el bus fue atracado. Ya hoy amanecí súper traumatizada. Me preocupa mucho la inseguridad que hay en este momento. Yo vivo en USME, trabajo acá en el norte. Salgo bien. Y cuando hay esas manifestaciones, tienen la maña que nos recogen en los portales y nos dejan a mitad de camino. Y de ahí toca echar pata para poder llegar. La ventaja es que es una vía única y uno puede llegar rápido al sitio donde va. Yo, como usuario Transmilenio, sí quiero un transporte más digno y que sea un poco mejor para poder seguir usando este medio de transporte que nos brinda facilidad en algunos casos.